Estamos arrancando otra transmisión de Instagram en vivo desde Sábado Rosario, así que invitamos a quienes gusten, mientras Instagram va mandando las invitaciones a que se sumen. Siempre se suma primero a Marianito Colon, que hace tanto que no lo veo personalmente, que ya se lo extraña, ¿no? Ahí veo que entró Beatriz, ahí entró nuestra invitada del día, a quien ya la vamos a dar entrada en un ratito nada más. Nada más, pero vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Por favor, lo que le pedimos siempre a nuestros fieles y a nuestras fieles seguidores y seguidoras, que pongan la escuela de dónde son, de qué localidad nos están viendo, mientras preparamos el mate. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy vamos a hablar de todo, pero con alguien que sabe, con una persona que nos ha enseñado un montón, un montón de veces. Me he tenido el gusto de encontrarla por todos lados. Silvia Valverde, mi compañera de esa donación, qué alegría verte por acá. Bueno, recién la vimos también, porque tuvimos una reunión de Consejo Directivo Nacional por Zoom, así que la pude ver a Silvia desde lejos, pero que nos esté acompañando acá, es una alegría. Bueno, Marce Mateos, pongan las localidades también de donde son, Fernando, que se ha sumado también a la charla. Eva, que nos sigue todos los días, Juani Colman, Mariana del Colegio Misericordia de acá de la Ciudad Rosario, Raquelita Moya, Alejandra de Paulo VI, de la escuela de Paulo VI, con mucha historia dentro de SADOP. Andrés Croche, de mi querido Colegio Salesiano San José. Estela de Cañada de Gómez, Ani, ¿cómo andamos? Raquel Moya, bueno, compañera del Consejo Directivo. Mónico Ojeda, Adrián, Adicul, ahí no sé si es de San José Obrero, sí, ya sabemos que Eva es de San José Obrero, igual que Raquelita. Bueno, a ver qué nos está faltando, la orita, la vela de Villa Constitución, presente, siempre presente, Villa Constitución. José Luis Alegro, de la querida Ciudad de Cañada de Gómez y de toda esa delegación que tanta gente y tantos compañeros y tanto compromiso tiene, que se ha sumado también. Adri, que es de la medalla milagrosa de acá de Rosario, que bueno, tenerlos hoy acá, tenerlas hoy acá. Está sumando Claudia en este momento, que está saludando. Y bueno, ya le vamos a dar pase, vamos a buscar a nuestra invitada del día de la fecha. Qué invitada, qué lujo que nos vamos a dar hoy, vamos a charlar de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, con una persona que sabe y que ahora que está tan de moda que todos opinen de la evaluación, de la educación, de bueno, ahí vamos a llamar a una que sabe y va a hablar con nosotros y va a compartir con nosotros otra perspectiva y otra mirada. Gisela, Sandra se están incorporando, María, Gabriela, perdón, se está incorporando también. Vamos a ir buscando a la invitada del día de hoy. Bueno, acá Gloria Alberti también se está sumando. Dentro de un minuto le damos el pase a la compañera que invitamos hoy, a las 4 y 5 de la tarde. Le vamos a dar pase y vamos a entrar, así esperamos que se terminen de sumar quienes están ingresando en este momento. Ya ni mercado, otra que esté infaltable. Bueno, hoy me hicieron un dibujo acá los nenes, yo les cuento siempre que les cuento algo de mi intimidad familiar, que hice oficina de papá, o sea, ya damos por sentado que esta es la oficina donde papá va a trabajar. Bueno, ya lo han incorporado con este dibujito y todo. Así que Ana María Funes que se ha sumado, ahorita le eso. Ah, es Pichi, no es Juani, es Pichi Calambe usando el teléfono de Juani Coleman, porque no tiene Instagram. Bueno, y se suman, y la gente va sumando. Bueno, vamos a invitar a incorporarse a la charla, así largamos a nuestra invitada del día de hoy. Aquí está también. Vamos a esperar que se vaya conectando un poco. Hola doctora Karina Cabo, ¿cómo le va a usted esta tarde? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por tus conceptos, pero te pido que no me pongas en el lugar del saber, porque no es así. Me gusta estudiar mucho los temas educativos, pero lejos de saberlos. Apenas si puedo analizar algunas cuestiones. ¿Sabes lo que pasa Karina? Que como es una charla con un sindicalista, siempre tenemos que buscar a alguien que sepa, porque supuestamente los sindicalistas no sabemos. Entonces te tocó ese lugar hoy a vos. Pero usted sabe, usted sabe. Yo te voy a preguntar, porque aparte descontracturado también. Así que viene de uno, de vos a vos. Bueno Karina, en primer lugar, desde diciembre sos funcionaria de la MUNI, secretaria de Cultura de la Municipal de Rosario, pedazo de responsabilidad que te tocó. Cuando te llamaron para decirte, Karina, te gustaría sumarte al equipo, imagino que te habrá llamado Pablo, Jafkri, te imaginaste que a los cuatro meses íbamos a estar encerrados todos los rosarinos durante 50 días, 60, con todo esto. Ni te imaginaste esto. Bueno, ¿cómo vivís hoy esta situación que mezcla? Bueno, tu recorrido profesional, que después ya vamos a hablar, en cuestiones educativas y demás, pero también la responsabilidad de haber asumido el compromiso de ser funcionaria en una situación que nunca te imaginaste y que es única para la historia del mundo. O sea, porque esto que pasó hoy, lo vamos a estudiar en la historia del mundo durante muchísimo tiempo. Bueno, y te tocó tener una responsabilidad de este tipo. ¿Cómo lo estás viviendo el día a día? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sentís? ¿Qué expectativas tenés? Bueno, primero y principal es la Secretaría de Cultura y Educación, que es lo que a mí me instó a aceptar el cargo, ¿no? Es algo que realmente Pablo Jafkri quería darle una vuelta de tuerca a lo que era la Secretaría de Cultura y también trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, con lo no formal, con lo social, y por eso creo que confió en mí también. Y bueno, obvio que no lo esperaba, obvio que nos cayó como un baldazo de agua fría y mucho más en la gestión porque teníamos muchos planes, muchas cuestiones pensadas incluso para el año belgraniano y se nos cortó de un día para el otro y hoy tiene que ser todo virtual, hoy cuesta mucho el saludarse, ¿no? Hoy uno se sigue encontrando con gente, nosotros ya estamos yendo a nuestra oficina, nos encontramos con gente y realmente esto de no saludarse es terrible, de no acercarse, no darse un abrazo. Bueno, son nuevas formas que tenemos que empezar a pensar y creo que también está bueno que se piensen desde lo educativo también, ¿no? No me alejo nunca de lo educativo porque son nuevas formas culturales también de relacionarnos y es para pensarlo. ¿Y qué análisis haces respecto de precisamente eso, de la cuestión educativa, de cómo nos va a impactar el día después, si existe esa posibilidad que existe el día después, en el ámbito de la educación, ¿no? Porque evidentemente de un día para el otro hemos pasado a tener mucha intermediación virtual, digamos, clases no presenciales, estrategias pedagógicas distintas, entonces me imagino, bueno, en una cabeza como la tuya que vive pensando esto y venía pensando lo de mucho antes, ahora te irá a mil pensando cómo sigue esto de acá al futuro, ¿no? Que en un futuro que no sabemos cómo serán y tendrá cortos medianos y largos plazos. Mira, yo creo que lo tenemos que ver como una buena oportunidad. Yo hace unos días escribí un artículo donde decía que la escuela sigue funcionando con un formato que es del siglo XIX, un formato de pensar la homogeneidad de las niñas y niños que tenemos en el aula y cuesta mucho romper. Yo no digo que no se rompa, no digo que no haya docentes innovadores, sino que los hay y muchísimos y gestiones directivas muy innovadoras. Ahora bien, el formato a veces no ayuda, especialmente en la escuela secundaria, hoy miramos cualquier escuela secundaria en un funcionamiento normal y los alumnos salen de una materia, entran a la otra, ese formato bien atomizado, fragmentado, que realmente no es innovador, porque la realidad, la cultura que viven los jóvenes y que vivimos todos no es fragmentada. Entonces tenemos que ver cómo la escuela tiene que resignificar, sobre todo, la escuela secundaria. Y creo que nos va a cambiar mucho ese futuro inmediato y a su vez tenemos que pensarnos, porque tanto los niños como las niñas, los jóvenes, las jóvenes y los docentes, realmente nos va a afectar mucho porque nos está afectando. Estamos encerrados, muchas veces con los vínculos no son los mejores dentro de casa, con problemas económicos que nadie los duda, nadie los pone en duda. Entonces todo esto nos afecta en el presente, pero sin lugar a dudas nos va a afectar el futuro. Y a veces creer que los chicos están aprendiendo y hacemos como si, y lo pienso también desde el lugar del Estado, ¿no? Porque facilitamos un cuadernillo, porque facilitamos que los chicos accedan a las fotocopias de una actividad como si eso fuera garantía de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces yo no creo que los chicos estén aprendiendo como quisiéramos. Creo que estamos haciendo lo que podemos, no es poco, se está haciendo lo que se puede, pero bueno, tenemos que pensar y reflexionar mucho sobre este tiempo que, insisto, nos cayó como un balde de agua fría. Muchos docentes no conocían las cuestiones tecnológicas, realmente no sabían a veces ni hacer un Instagram, ni tener una página web, ni acceder. Y ahora de golpe tuvieron que aprender a hacerlo, a abrir un Zoom. Entonces esto también, el Estado tiene que pensar a futuro, bueno, cómo retomar esto. Y a mí no me preocupa tanto la evaluación. Yo escuchaba que la ministra decía, yo no sé si los medios fueron confusos, o la ministra cuando dice no va a haber evaluación en estos tiempos. Yo creo que lo que quiso hacer referencia es que no va a haber calificación. Supongo que quiso hacer referencia a esto. Me sacaste la pregunta que te iba a hacer, Karina. Me levanté pensando en hacerte esa pregunta. Te la sacaste, la contestaste. No importa, pero está bien, porque para eso está la charla. No, pero seguí profundizando, porque el tema de calificación y evaluación es un tema que confunde especialmente a los papás, me parece. Porque acá también hay un actor nuevo. Hemos trasladado, no digo que trasladamos el salón al living de casa, pero muchas de las cosas que pasaban en la escuela, hoy la vemos, los papás la ven en la cotidianeidad, y a veces se sienten un poco desbordados, hay demandas cruzadas en los colegios. Entonces, por ahí, el mensaje también tiene que ser muy claro. Una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Pero bueno, me parece que en ese sentido iba lo que vos planteabas. Sí, algo que dijiste que es muy importante, los papás desbordados. Yo creo que hay escuelas donde se le dan muchas actividades a los chicos y el papá tiene que hacerse cargo también a veces de la enseñanza. Y con lógica, los papás no conocen los contenidos propios de la disciplina. Yo siempre hago la broma que a mí matemática de sexto grado ya me supera. Entonces, después de sexto grado, mis hijos aprendieron como pudieron. Entonces, yo no sé si hoy podría enseñarle a un niño de primer año o un joven de segundo año o tercer año de la escuela secundaria algunas disciplinas. ¿Cómo no podrán muchos papás? Y además me pregunto, ¿hay alguien cerca de esos niños o de esos jóvenes pudiendo ayudarlos? Y no sé, ¿sí? Y hablo de todos los sectores socioculturales. Hay papás que no están presentes, mamás, o entonces los chicos están con otra persona. Eso lo tenemos que pensar como docentes. ¿Qué pasa con esa tarea? ¿Sí? Que no es una tarea, que a veces tarea es sinónimo de actividad, es tarea de aprendizaje. Entonces, me parece que ahí tenemos que pensar mucho los docentes. Y hace una semana yo le mandaba un mensajito a un sobrino mío que va a cuarto grado y le decía, ¿cómo te está yendo? Me dice, no entiendo mucho lo que explica la seño. Dice, pero yo las actividades las hago bien, así que me va a ir bien. Entonces, yo me preguntaba, digo, bueno, esta seño que va a evaluar la actividad, ¿no? Que va a calificar una actividad ya terminada. ¿Qué va a calificar de mi sobrino? El resultado y el proceso que me hizo mi sobrino, si lo hizo, si ese proceso de aprendizaje. Entonces, me parece a mí que en agosto, cuando supongo que van a empezar las clases, los docentes vamos a tener que empezar a mirarnos y a decir, bueno, ¿qué vamos a calificar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué contenidos vamos a valorar para este año académico? Los esperables para marzo, vamos a sectorizar, vamos a decir los mínimos. Bueno, yo creo que tendrán que, obviamente, el Estado provincial tendrá que determinar y, obviamente, después la gestión directiva para, sí, después calificar. Claro, hay un tema que por ahí podríamos tocar, que a mí me preocupa, ¿no? Yo, desde el lugar que uno ve, obviamente que yo lo veo desde el sindicato, con el compartir cotidiano con los compañeros a través de esta inmediación que tenemos, los mensajes de WhatsApp, los correos. A mí una cosa que me preocupa, veo que el Ministerio de Educación de la Provincia, en este caso, por citar el responsable jurisdiccional, ha perdido un poco el gobierno pedagógico del sistema en esta crisis. Cosa que se puede entender, pero la realidad es que al día de hoy, ya pasaron 40 días, más de 40 días de aislamiento, de educación mediada, y las disposiciones que vienen, la cuestión pedagógica hasta son cruzadas, o sea, se habla de distanciar contenido, pero el otro día te llegan libros, o sea, hay mucha independencia en las escuelas privadas, ni hablar, o sea, cada escuela es un mundo, o sea, hay mucha autonomía respecto de lo que plantea cada cuerpo directivo, cada entidad propietaria. Imagino que en las escuelas de gestión oficial es lo mismo. A mí me parece, digo, me preocupa que no se pueda pensar un diseño de política pública a corto plazo para los próximos 60 días, porque como bien vos decís, estamos todos pensando que volver en agosto. Entonces, 40 días ya nos dan una perspectiva de lo que tenemos que hacer a futuro. ¿Vos creés que se puede construir una política pública educativa pensada en el ciclo electivo 2020, 2021, 2022, teniendo esta situación excepcional, digamos? O sea, porque me parece que si lo dejamos tomar de los maestros, solamente los maestros lo vamos a abandonar. No, primero que se debe pensar en una política, porque el maestro obviamente responde también a las políticas públicas, no es que el maestro va a la escuela y hace lo que quiere. El maestro obviamente que recibe un diseño y decide qué dar, cómo darlo, con qué objetivos para estos niños, estas niñas, pero obviamente que necesitamos políticas muy claras. Y fue un poco confuso al principio, cuando llegaron los cuadernillos de Nación, alguien me mandaba a mí una filmación que en el supermercado, frente al Ministerio de Educación, estaban los cuadernillos de Nación, porque el ministerio estaba cerrado. Entonces, esas confusiones, ¿no? Si yo tengo que ir a buscar el material que mi hijo va a dar en clase, lo tengo que buscar en el supermercado, es un poco confuso. Entonces, me parece a mí que ahora creo que provincias sacaron los cuadernillos de todos los niveles, eso me parece bien, porque es como que van cuadrando, y obviamente se necesita claridad. Por eso yo decía este término que usa la ministra, no va a haber evaluación, o que los medios publicaban y decían, no habrá evaluación. Yo creo que lo que quiso decir es que los docentes no vamos a calificar, no vamos a poner nota, que es una parte de la evaluación. Ahora, el docente no puede dar clases si no evalúa. En realidad, la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación están en constante retroalimentación. No podemos decir, bueno, yo cambio y paso a otro tema si no evalúe el tema anterior. Entonces, decir que no va a haber evaluación realmente es muy confuso. Por eso hay que aclarar, y sobre todo a los papás, porque el padre no tiene por qué saber lo que es la evaluación. Porque evaluar es calificar, pero también es tomar decisiones. Entonces, no vamos a calificar, pero el maestro va a seguir tomando decisiones de cómo avanzar en el aula, si realmente en agosto decide que tiene que volver atrás. Bueno, eso por eso digo, tiene que ahí haber un trabajo muy, muy claro desde el Estado, con los docentes, y aclarar esto, que a veces no lo recordamos. Como bien dice una docente por allí, la evaluación es un proceso constante. Y es algo que lo estamos teniendo a lo largo del año, a lo largo de la unidad didáctica, todo el tiempo hasta observando al alumno. Entonces, es confuso decir que no habrá evaluación. Y en ese contexto de la cuestión de la evaluación y demás, vos, ¿cómo percibís o qué recibís de parte de las familias, por ejemplo? Porque para nosotros es una... Ahora el docente, digamos, al tener la familia, tener fácil acceso al docente a través de las plataformas, de los teléfonos, en muchos casos desde trabajando por WhatsApp, de los correos electrónicos. ¿Cómo ves vos, desde tu lugar profesional, digamos, de tu recorrido, el rol que está ocupando la familia en este proceso, digamos, que se ha encontrado también de golpe con asumir una responsabilidad, que si bien la familia es la primera educadora, no necesariamente el actor protagónico de la parte de la instrucción de los chicos. ¿Cómo ves el rol de la familia en este caso? Mira, es inesperado para las familias. Y el rol de las familias es fundamental, pero ahí empezamos de nuevo. Si las familias tienen una habitación para que los chicos puedan estar sentados, tranquilos, trabajando. Si pueden tener los medios, porque a veces una familia tiene una computadora, y el otro día yo para reunirme con una compañera tuve que esperar que hiciera la tarea un hijo, que hiciera la tarea otro hijo, y después nos reunimos. Entonces, a veces con una computadora tienen que trabajar tres personas. Entonces, creemos, a veces son supuestos que tenemos, ¿no? Le enviamos la tarea, el chico la hace y ya está, como si fuera algo mecánico. Pero no nos damos cuenta todo lo que tiene que ver alrededor. Y las familias, muchas veces, los papás trabajan, o trabajan en casa, o trabajan afuera, o realmente no tienen, e insisto mucho, no tienen por qué saberlo, no tienen por qué saber los contenidos que la escuela enseña, porque hoy también se enseña de otra manera. Entonces, para las familias es muy inesperado, puede servir de unión. Yo el otro día la veía a Beatriz en una actividad familiar que terminaron haciendo un juego familiar. Entonces, eso es fantástico. Si a partir de una tarea de nuestros hijos, nosotros terminamos haciendo un juego familiar, bueno, bienvenido sea. Ahora, yo no sé si eso siempre es así, ¿sí? Si yo le ofrezco al niño que haga un juego con la familia y no está la familia para sostener ese juego. Entonces, hay que tener sumo cuidado, sumo conocimiento de quiénes son nuestros estudiantes y ver qué actividades vamos proponiendo, bueno, según también las disciplinas. Porque cuando hablamos de enseñar y aprender, no es lo mismo enseñar y aprender matemática que enseñar y aprender educación física o música. Y lo mismo pasa también con la evaluación. Entonces, los papás a veces están desbordados porque los chicos tienen mucho material de lectura, de investigación, y se sorprenden los padres porque no dan abasto. He escuchado, la verdad, muchas familias que dicen no damos abasto a toda la tarea que tienen mis hijos, ¿no? Sí, seguro. Y además, bueno, también tener presente de que así como muchas familias tienen una sola computadora para resolver todos los temas, también los docentes que mandan los trabajos a veces tienen una sola computadora para mandar y por eso les está pasando esto de que laburan a la noche, de que van los sábados y los domingos. Hay un tema que iré a compartir con vos, Karina, para ver tu percepción, tu opinión. La última demanda, digamos, a partir de los 30 días del aislamiento nosotros empezamos a advertir en el sindicato que había una demanda creciente, especialmente en el nivel medio, pero mucho más en superior, respecto de directamente realizar las clases por teleconferencia, especialmente con los más grandes. O sea, pasar todo a la cuestión del Zoom, de alguna otra plataforma, digamos, que reemplace la no presencialidad a través de esto. ¿Vos cómo ves estas herramientas? ¿Cómo ves este abordaje? Porque en realidad tampoco es que se estudien los profesorados ni esté la formación docente pensada para esa intermediación. Pero bueno, ¿cómo lo ves vos desde tu lugar? Porque es una cosa que evidentemente también va a llegar para quedarse en algún momento. Mira, particularmente yo defiendo la tecnología porque creo que la tecnología nos atraviesa todo el tiempo. De hecho, escribí mi segundo libro, tiene que ver con enseñar a través de la tecnología. Obviamente mi libro se llama Escuelas Reales en Tiempos Digitales, porque los tiempos son digitales, pero las escuelas no. Entonces, y el otro día también leí una noticia que el 50% de los estudiantes de la provincia no tienen medios tecnológicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O no tienen el teléfono, o no tienen Wi-Fi, o no tienen estas herramientas, o tienen una hora por día, o en las ciudades más pequeñas, en las comunas. Mi hijo mismo me contaba que compañeras de la facultad están en Teodelina, en alguna ciudad más chiquita, que les cuesta la conexión. Entonces, tienen que hacer un parcial, tienen que hacer un trabajo práctico, entregar en el momento, y no están online porque se les corta la conexión. Entonces, no partimos de una igualdad. Nosotros, en educación, para ser realmente equitativos, deberíamos partir de una cierta homogeneidad. Entonces, todos tenemos herramientas tecnológicas, todos tenemos internet. Bueno, todos debemos aprender a usar la tecnología en el aula. Yo creo que la tecnología es fantástica porque nos permite esto, nos permite hacer un vivo, aunque no estemos en contacto, aunque no nos podamos ver. Nos permite acceder a una información en el momento. Yo recuerdo en el año 85, yo era de San Nicolás y estudiaba un profesorado, y una profesora nos contaba que en la Biblioteca Argentina, a través de una computadora podíamos acceder a, yo estudiaba filosofía, a ciertos libros de filosofía que no teníamos en la Argentina. Y nos vinimos a la Biblioteca Argentina a investigar nuestros libros de Europa. Imagínate vos, hoy puedo estar en un colectivo leyendo un libro del otro lado del mundo. Y pasaron 35 años. Entonces, la tecnología es maravillosa. Ahora, si todos accedemos, si todos tenemos las herramientas, y si todos tenemos los conocimientos, porque hay docentes que dicen, yo puedo abrir un mail, pero no sé usar la tecnología para enseñar. Entonces, de repente nos dicen, usen el Zoom. Y pasó hace poco también una compañera que le decía al director, que insistía en que usemos el Zoom, y dice, ay, pero ¿cómo hago yo para que el alumno me mire? Y dice, bueno, a lo mejor no te tiene que mirar, ¿no? No tengo que calificar al alumno si me está mirando o no, como si fuera una clase presencial. Entonces, muchas veces, al no tener el conocimiento del uso pedagógico de la tecnología, creemos que estamos trabajando como si fuera presencial. Y la verdad no es presencial. Yo no puedo pretender que el alumno esté allí los 40 minutos mirándome, respondiendo, como si fuera presencial. No sé cuál es la mejor forma, ¿sí? Creo que tenemos que ir encontrando, en este baldazo de agua fría, insisto, cómo mejorar la enseñanza. Pero no podemos olvidar que todos tienen que tener ese acceso a la tecnología. De lo contrario, ya partimos de la desigualdad y no es la idea. Obviamente que no es la idea. Pasado esto, seguramente vamos a tener que repensar la formación docente por enésima vez desde la corta vuelta de la democracia. Si queremos tener que repensar la formación docente de este lugar. ¿Qué lugar le ves a la virtualidad y a la digitalidad y a la tecnología, que es uno de los campos que vos estudiaste en ese ámbito de repensar la formación docente? Mirá, yo creo que es fundamental. Yo no sé cómo insertar la tecnología en la formación docente en el sentido, si tiene que haber una materia que se llame tecnología. No creo que pase por ahí. Pero sí creo que tenemos que, cuando damos los docentes, cuando damos pedagogía, al menos mis materias, ¿no? Nosotros conocemos mucho la disciplina, ¿no? La materia, pero también conocemos la didáctica de esa disciplina, porque nosotros tenemos que trabajar en la formación docente, por ejemplo, con estudiantes de 20, 25, 30 años, y conocer cómo enseñar, conocer para qué enseñar esa disciplina. Y también tenemos que conocer cómo enseñarlo con tecnología. Cómo hoy esa disciplina está atravesada por la tecnología. Por eso no es lo mismo educación física que música, que plástica, o qué lengua. Cada uno tendrá que ir encontrándole, obviamente, que las funciones del Estado. El Estado tiene que estar allí, en esa formación inicial, y a su vez en un acompañamiento. Yo siempre digo, cuando un docente recién se recibe, no tiene que ir a trabajar, si hablamos de Rosario, pasando la circunvalación, como ocurre. Tendría que venir a trabajar a las mejores escuelas, con las mejores experiencias. ¿Por qué? Porque el docente Nobel es aquel docente que necesita un acompañamiento, que necesita menos horas de trabajo, y no correr para ver si cumple con el horario, y resolver ciertas cuestiones para lo que no fue preparado en un comienzo. Esa socialización que va haciendo el docente Nobel, la irá logrando con el tiempo. Por eso a mí me parece que el Estado tiene que dar una vuelta de tuerca a lo que es la formación docente inicial. Una vez recibido el joven, que está preparado, o que debería estar preparado, hacer dos o tres años de acompañamiento en esas primeras formaciones, para que ese docente nuevo se sienta realmente a gusto. De lo contrario, quien ha hecho su práctica, realmente los primeros años son terribles, porque uno cree que va a poder llevar a terreno todo lo que aprendió, y muchas veces no. Entonces, es cuando ahí el Estado tiene que acompañar. Por eso digo que la formación docente, y los dos o tres primeros años de recibido el docente, debería haber un acompañamiento muy fuerte. Y el Estado tiene que trabajar fuertemente con los profesorados, fuertemente. Porque si no, los profesorados hacen lo que puedan, ¿no? No, seguro, y aparte todo requiere una inversión. Todo esto se hace con plata, digamos. Todo esto requiere una inversión terrible, porque podemos hablar 400 horas de la tecnología, y si el docente no tiene una terminal para trabajar, no lo puede hacer, y si el alumno o la alumna no tiene una terminal para trabajar, no lo puede hacer, y no todo se resuelve. O sea, está claro que estamos en una situación de emergencia y que se hizo como se pudo, pero bueno, como da con una compañera, o sea, no, se puede dar clases de Zoom por teléfono celular, digamos. O sea, evidentemente necesitas tener la compu, la conectividad y demás. Pero bueno, no te quiero sacar, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar un rato de tu nueva función, digamos, de la que estás encarando, que te agarró con toda esta eventualidad y demás. Pero un año muy simbólico para Rosario, por el aniversario de los degrano. Bueno, seguramente tenías mil cosas en la cabeza, y las tenías que repensar. Bueno, ¿en qué podemos pensar para este año desde lo que nos ha tocado, digamos? A ver, no nos tocó este año de pandemia. Sí, es una pena, porque teníamos, la verdad, íbamos a tirar la casa por la ventana, con poca plata y con austeridad, es como nos dice siempre el Intendente Hopkins, pero teníamos muchas ideas, mucho trabajo, mucho trabajo con la gente, y por eso nos parecía que era simbólico, ¿no?, el año de Belgrano. Pero bueno, más allá de eso, estamos pensando otras propuestas que tienen que ver más con un trabajo, una cuestión virtual, y algunas herramientas simbólicas para que no pase el año desapercibido. Sabiendo que Belgrano fue una figura importantísima, donde habló de la educación de la mujer. Estamos hablando que Belgrano es del 1800, 1700, 1790, 1830, es decir, son 40, 50 años que vivió, 50 años a principios del 1800, y que pudo pensar en la mujer, que pudo pensar en la educación de los niños y de las niñas. Me parece a mí que es fundamental, más allá de la industria y del comercio, que también tuvo ideas respecto de esto. Entonces, me parece que Belgrano es una figura muy importante. Estamos haciendo mucho trabajo, el Museo de la Ciudad ya está por, está editando un libro sobre la vida de Belgrano. Tenemos propuestas y también el Museo de la Ciudad, por eso invito a las docentes que lo hagan, que miren los videos que tenemos acerca de Belgrano en el Museo de la Ciudad y en todas las páginas nuestras de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, porque también lo vamos a ofrecer a través de una guía didáctica al Ministerio, para que lleguen a los docentes, para que puedan enseñar un poco Belgrano de una manera mucho más distendida, y no esto a veces como lo vemos quién fue la madre, quién fue el padre, un poco más cristalizado a este prócer, sino ver de qué manera ayudó a mejorar la sociedad o a plantear una sociedad mejor. ¿Qué es lo que más te gusta de Belgrano? Y lo que habló de educación, lo que planteó educación. La verdad, yo Belgrano lo estudié hace muchos años, en ese primer profesorado, y me sorprendió que hablara de la mujer, me sorprendió que hablara de la importancia que tenía una escuela de dibujo. Me parece, vivió muy poco tiempo y me parece que hizo, que creyó que la educación era la salida. Me parece que eso es lo que después nos dejó. Si bien, obviamente, tiene estas ideas de la Revolución Francesa, de libertad y de igualdad, que él proponía, una educación igualitaria para todos, pero bueno, me parece que es muy importante que él creía que la educación era el motor de cambio. Y aún hoy, a veces no creemos en eso, ¿no? Más de 200 años después. Y creo que es ahí donde tenemos que tomar las enseñanzas de Belgrano. Así que bueno. Y ahora, no, y te decía, hay un orgullo del graniano, los rosarinos muy metidos, digamos, ¿no? O sea, eso lo percibís ahora, lo percibís seguramente como rosarinos, pero no hay que estar en la función. O sea, hay como una apropiación. Acá los rosarinos parece que queremos más Belgrano que San Martín. Sí. O sea, fíjate, fíjate la comparación. ¿Percibís eso en la gente? ¿Percibís eso en la demanda que tiene que laburan con la Secretaría de Cultura y Educación? Sí, sí, yo creo que sí, que es como que nuestra figura, porque se creó la bandera acá en Rosario. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Y también queremos rescatar en esta gestión la figura de Catalina, ¿no? La quien acompañó a Belgrano en esta creación de la bandera. Entonces, también queremos mostrar la importancia de la mujer y cómo él rescataba a la mujer en ese acompañamiento. Así que vamos a tratar de, dentro de la austeridad, que es más austera que en febrero, y dentro de la realidad que nos toca, que es la cuarentena, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, que no solamente cultura, sino toda la gestión está pensando, ¿no? ¿Qué descubriste de Catalina que nos puedas contar, que podamos compartir? Bueno, es una mujer que vivía frente al monumento a la bandera sobre calle Córdoba. Es una mujer que lo ayudó a Belgrano a la construcción de la bandera. Y lo que queremos remarcar es esto, la figura de la mujer en la creación de la bandera, en el acompañamiento de Belgrano, porque si no queda el prócer cristalizado. Vino alguien de la nada, creó una bandera y se fue, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacerle ver a los chicos, que es un proceso, que cómo vivía Rosario ese momento, cómo era Rosario, ¿sí? Las pocas casas que eran Rosario. Hablaban de los lugares más lejanos, y era Corrientes y Mendoza, ¿no? De la municipalidad. Entonces estamos hablando de una ciudad totalmente distinta, inimaginable para un niño de hoy. Pensemos en los niños de hoy. Entonces me parece que es importante. Y respecto de lo que vos me preguntabas hoy acerca de lo que estamos haciendo en la municipalidad, yo quiero fomentar muy fuertemente un plan de lecturas que en un principio habíamos suscripto a lo que era el plan de lecturas nacional, pero bueno, luego se desarmó o no se llegó a conformar. Entonces igual queremos que esta gestión tenga un plan de lecturas muy fuerte y un plan de alfabetización. Y estamos trabajando con la Universidad de Rosario a ver si podemos llevar a cabo esto de la alfabetización, que no tiene tanto que ver con enseñar a leer y escribir, sino una alfabetización mucho más amplia, a través del arte, a través de las imágenes. Un poco abrir la mirada. Y si yo pudiera poner el sello de mi gestión en eso, sería formidable, ¿no? Sí, aparte me parece que tenés una oportunidad muy buena porque el intendente es un hombre de armas tomales, de meter las patas en el barro, de caminar los barrios, de estar en la primera línea. ¿Te sentís demandada por la figura de Pablo, por cómo labura él? Digamos, un dirigente político joven, si se quiere, para la media del país. Bueno, y vos estás en ese equipo. ¿Te sentís obligada a seguir el ritmo? Sí, bueno, pero no sé si la palabra es obligada a seguir el ritmo, pero sí demandada por una persona que todo el tiempo está trabajando y es una persona que yo le he escrito un sábado a las 7 de la tarde y te responde con cuestiones de gestión y le podés escribir a las 10 de la noche y él está respondiendo y no dice, no es horario, todo lo contrario. Está todo el día con los pies en el barro y me parece a mí que nos compromete obviamente a nosotros y yo creo que es lo que nosotros estamos haciendo, en nuestro caso, ahora estamos trabajando mucho con los colectivos de artistas intentando dar respuestas y bueno, y tratando de ver de qué manera reconfiguramos la Secretaría de Cultura en un principio más para trabajar desde la web y ahora que pareciera que todo va amainando, bueno, a ver si podemos pensar un poquito a mediano y largo plazo cómo vamos a reencontrarnos, ¿no? Por eso estamos planteando algunas alternativas de pensar a Rosario, cómo va a ser Rosario cuando volvamos, ¿no? que podrá ser Julio, Agosto, bueno, no sabemos todavía. Bueno, Karina, no te queremos sacar más tiempo, te agradecemos el rato que has pasado con nosotros. Nuestra costumbre es que aquí están mirando un montón de compañeros y compañeras, la gran mayoría son docentes de todo el sur de la provincia, así que, nada, que cierra habitualmente la invitada o el invitado de turno dejándole un mensaje a los docentes y a las docentes que nos están viendo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, allí alguien pone alfabetización cultural, esa es la idea, ¿no? Yo soy docente, yo hace más de 30 años, desde el año 85, aún sin recibirme trabajo de docente y yo siempre digo, comencé a trabajar con alumnos de mi edad, yo tenía 19 y daba clase a los alumnos de 18 y a esos alumnos que era de igual a igual, hoy esos alumnos ya no tienen mi misma edad, yo ya soy una señora mayor que tienen casi la edad de mis hijos y lo que quiero es que todo el tiempo nos repensemos y eso es lo que a veces le planteo a mis estudiantes, ¿no? Repensemos, no todo el tiempo porque a veces decimos, yo soy el mismo que hace 15 años atrás y no somos los mismos, la realidad es diferente, son realidades, las juventudes, las infancias y siempre digo que miremos amorosamente al otro. A veces un contenido podemos no enseñarlo, ese contenido se podrá aprender en otro momento, obviamente que yo enseño contenidos y tengo que ser una persona que sepa, pero soy la autoridad pedagógica y en esa autoridad pedagógica puedo relacionarme de otro modo y creo que un poco eso, ¿no? De relacionarnos más amorosamente. Ahora lo planteo más a lo social y a lo cultural, pero siempre quise que mis alumnos aprendieran algo de eso, ¿no? Que siempre estamos tocando a un sujeto, ¿no? Y ese sujeto tiene una historia de vida, estamos tocándole el alma al otro de alguna u otra manera, entonces seamos amorosos con ese otro. Mucho más a la distancia, ¿no? Porque a veces a la distancia no podemos ver qué siente el otro, qué piensa, entonces seamos cuidadosos de las emociones y de los sentimientos del otro. Me parece que si nosotros en la clase respetamos a ese otro y nos vinculamos amorosamente, después viene el aprendizaje y les diría casi que viene solo, porque esa personita que tenemos adelante va a estar dispuesta a aprender y a responder en lo que nosotros le pidamos. Así que yo los invito a eso, ¿no? A relacionarse amorosamente también en la sociedad, ¿no? Que es lo que necesitamos. Empezar a mirarnos con más cariño unos con otros. Bueno, Karina, te agradecemos enormemente los minutos que nos habéis pensado. No, por favor. En la responsabilidad que elegiste asumir, pero que te tocó en un momento que no esperábamos, así que obviamente que contás con nosotros para lo que necesites y nada, el agradecimiento y el reconocimiento de siempre por tu trayectoria y por tu compromiso con la educación. No, por favor. La agradecida soy yo. Un cariño muy grande a todas las docentes, a todas las directoras, directores, que sé que están haciendo un esfuerzo enorme porque a veces es muy difícil, pero bueno, las maestras, ¿no? Especialmente hay maestros que muchas veces les cuesta esto de aprender la tecnología de repente y que nos tocó. Entonces, con eso, bueno, ¿qué hacemos con esto? Así que un gran saludo, un gran saludo, mis respetos a todo su trabajo y a disposición de todos me pueden conectar a través de las redes a total disposición. Bueno, Karina, le agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Espero que más pronto que tarde podamos volver a vernos presencialmente. Estamos bien. Gracias. Bueno, le agradecemos a Karina Cabo, bueno, una profesora, como ella se definió, docente, pedagoga, bueno, y ahora funcionaria de la Municipalidad Rosario y la Secretaría de Cultura y Educación que viene trabajando dentro de este contexto que también tiene una dificultad muy compleja, muy cambiante de la pandemia. Bueno, siempre se aprende algo. Ella nos decía que repongamos en valor y revalorecemos los vínculos amorosos, así que me parece que es un buen momento y es un buen día para ponerlo en reflexión también. Les agradecemos a todas y a todos esta compañía del día del día miércoles y seguramente mañana vamos a estar, mañana vamos a tener un invitado. No les voy a adelantar. No les voy a adelantar mucho porque siempre es sorprendente. No vamos a tener un invitado que vale la pena escuchar, vale la pena ver, así que yo les recomiendo a todas y a todos que mañana difundan. Mañana a primera hora va a llegar el, este va a estar, vamos a revelar quién es la persona. Para quienes gusten de la historia y gusten del saber, una persona que les va a encantar escuchar y nos va a encantar compartir. Les mando un beso y un abrazo muy grande, esperamos estar siguiendo, seguir estando cerca a pesar de la distancia y bueno, nos vemos mañana a la próxima. Gracias. 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 Gracias.